Con la agencia de noticias DERFE para derfe.ar vamos a dialogar con el diputado provincial del radicalismo con Sergio Checho Basile ¿Cómo estás Checho? Andrés Batistela te saluda Andrés, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte Muy bien, todos muy bien Bien, muy bien Bueno, ¿a cuántos días estamos de las elecciones? 11, 12 días más o menos y ya a la vuelta de la esquina ¿Cómo ves este tramo final, Checho? Bueno, con mucho trabajo Andrés la verdad que después de las PASO con Maximiliano lo pusieron a la cabeza la verdad que seguimos trabajando de la misma manera recorriendo localidad por localidad bueno, particularmente en el departamento de la capital acompañándolo en cada actividad y cada propuesta también que se viene realizando de Unidos para Cambiar Santa Fe en este sentido muy bien muy contento por el resultado de las PASO pero bueno, también con la obligación y la responsabilidad de sostener justamente este nivel de trabajo para que, bueno es la alternativa que pudimos construir y constituir también como un diseño de la política en este caso de la provincia de Santa Fe también se puede haber consolidado para lo que es el día de septiembre ¿Vos creés que se volvió a calentar el clima electoral? porque la gente también está un poco aturdida que mi ley, que las nacionales, que lo provincial bueno, sin duda la provincia de Santa Fe tiene que elegir cuatro veces en las urnas en este sentido lo que fue la elección nacional también marcó menos una particularidad entendemos que la provincia de Santa Fe tiene su propia lógica su propia forma de elegir en este sentido lo que fue el triunfo contundente de Maxi Tullaro en las urnas creo que o la intención nuestra es que se traslade este día de septiembre por eso también fue la forma de trabajar transitamos un camino muy importante en la ciudad de Santa Fe con la mano como Juan Pablo Poletti con Silvina Sian que ya venimos haciendo un gran trabajo sumamos también lo que es la senaduría de Paco Garibaldi y sobre todo concentrados también en la legislatura provincial con la candidatura de Clara García a diputados provinciales y diputadas que entendemos que también va a beneficiar a la gobernabilidad de lo que puede ser el futuro gobierno de Maxi Pullaro en la provincia de Santa Fe y en ese sentido también Maxi recorriendo de manera muy exhaustiva todos los lugares donde también aquellas comunes y gobiernos locales necesitan de un acompañamiento más fuerte y en aquellos lugares donde también la senaduría se está poniendo en juego bueno justamente es lo que necesitamos para poder complementar la idea de Unidos para Cambiar Santa Fe y empezar a transformar y evitar el deterioro que tiene esta gestión de Omar Perotti ¿Y cómo lo ves a Perotti justamente que está de campaña porque es candidato a diputado provincial va en la categoría contra la lista de ustedes de Clara García y acaba de anunciar que por ejemplo Billetera Santa Fe va a pasar a tener un reitero de 8 mil pesos digo ¿cómo ves estas medidas de gestión pero enmarcadas en una campaña? Bueno no nos sorprende mucho lo que hace Perotti todo lo que está haciendo ahora indudablemente lo tenía que haber hecho antes estamos hablando de una recuperación de la bicicleta de Santa Fe y lo habíamos exigido y pedido hace tiempo ya hablar de 8 mil pesos con el nivel inflacional y con todo lo que ha pasado y transcurrido en el tiempo la verdad que es una tomada de pelo para el ciudadano santafesino si bien es una herramienta que es valiosa que creemos que se le puede dar una vuelta de rosca y sobre todo superar en una alternativa en cómo se debe usar y a quiénes son los sectores también que se puede beneficiar todo lo que está haciendo Perotti hoy es un manotazo de abogado en este sentido nosotros entendemos que hay retrocesos en todas las áreas la seguridad sigue siendo el principal problema de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario de Santa Fe en lo que también es el deterioro en la educación pública la salud pública el maltrato a los empleados públicos el desmanejo o por lo menos la falta de diálogo y consenso con la legislatura provincial bueno es un poco el mismo esquema que viene asistiendo el gobierno de Perotti que para nosotros es muy malo eso se va a trasladar también en la campaña creo que también la gente va a elegir a Unidos para cambiar Santa Fe en la categoría de diputados va a ganar Clara García es importante que lo haga para nosotros y sobre todo para entender que es el mismo camino el que vamos a transitar justamente con esa alternativa superadora pero bueno Perotti no nos sorprende para nada porque justamente está haciendo todo mal todo lo contrario a lo que tenían que haber hecho en estos tres años y medio de gestión bueno la gente tampoco es tonta y va a saber elegir y va a entender que esto son situaciones simplemente electorales nada más ¿qué provincia de Santa Fe vamos a tener a partir del 10 de diciembre? muy compleja muy compleja también porque va a estar atada a lo que pueda suceder a nivel nacional la provincia de Santa Fe tiene un potencial enorme productivo educativo lo que puede también ser una mirada que nosotros entendemos que puede dar un salto de calidad pero en esto también la inflación que tenemos muy alta a nivel nacional en la inflación con los gobiernos nacionales que vengan me parece que también eso va a tener una dificultad muy grande vamos a encontrar deterioro en desarrollo social en la educación pública en la salud pública en el sistema productivo pero estamos totalmente convencidos que podemos hacerlo que lo podemos levantar muy bien hay hombres y mujeres convencidos de este proyecto de un video para cambiar Santa Fe que lidera Maxi Puyaro sobre todo en esto de empezar a dialogar de mejor manera con la sociedad con los sectores que están involucrados en esta demanda y en esta dificultad social que venimos teniendo con un aumento de violencia muy importante pero requiere de mucha política de mucha conducción de mucho liderazgo y creemos que estamos en condiciones de hacerlo de hecho los equipos técnicos están trabajando todas las fuerzas políticas que integran ellos para cambiar Santa Fe están vinculando ideas sobre todo los ejes que queremos trabajar en la futura gestión pero la verdad que la situación es muy preocupante lo vivimos a diario transitamos las calles sabemos que la gente está agobiada pero también hay una esperanza en la provincia de Santa Fe que se puede cambiar y se puede gestionar muy bien bien la última pregunta Checho a nivel nacional se columnaron atrás de Patricia Bullrich y por supuesto porque bueno es también justo la idea que venimos transitando con juntos por el cambio es una propuesta que bueno fue la ganadora de las PASO nosotros estuvimos alineados ahora pero ya una vez elegida esa alternativa por supuesto que vamos a acompañar a Patricia en esto de también manejar modelos ese modelo de quinerismo que ya está agotado que nos llevó a altos niveles de pobreza a altos niveles de inflación que indudablemente la gente la está pasando mal y entendemos que tiene la posibilidad de marcar una alternativa seria prudente política que el país necesita para salir adelante Checho muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y seguimos charlando pronto gracias André por la comunicación un fuerte abrazo un abrazo chau chau